El diputado Luis Puch impulsa un proyecto de ley para la creación de un fondo de garantía por insolvencia patronal. Este domingo culmina el certamen Quiero ser cantante que realiza la cooperativa de viviendas Covicinza. El Club Nacional prepara su fiesta hípica del 11 de marzo en el marco del Rey de Damas, Día Internacional de la Mujer. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Amén, saludos, buen viernes para todos. Gusto en saludarlos desde Sarandí del CID, donde se origina este microinformativo a través de las redes sociales. Comenzamos hablando de una problemática que viven desde hace tres años trabajadores de un ex molino de Durazno que no han podido cobrar aún los haberes adeudados. En las últimas horas estuvo en Durazno y brindó una conferencia de prensa los diputados Luis Puch y Martín Tierno. En el caso de Puch dijo que está impulsando un proyecto de ley por insolvencia patronal, o sea que aquellas empresas aporten a un fondo común que deberán utilizar por insolvencia económica y poder hacer frente así a los trabajadores que queden sin su empleo. Cuando cierran una empresa, en general los empresarios no se quedan con estos problemas. En todo caso invierten en otra cosa o hacen depósitos, algunos las sacan del país, pero en realidad quienes quedan con el problema real de su sistema, los trabajadores. Y es cierto lo que decía Martín, en realidad si llegamos a esta instancia es porque los trabajadores la siguieron peleando. La siguieron peleando durante todos estos años. Hace algunas semanas atrás los compañeros estuvieron en Montevideo, mantuvimos una reunión con los compañeros del Molino y donde nos plantearon que esto estaba totalmente trancado en la justicia y que había una suerte de impunidad del empresario que incluso en un local embargado ingresaba y retiraba bienes y que los trabajadores incluso hicieron cosas que le corresponde al Estado, la investigación, el controlar que se cumpla con las disposiciones vigentes y llevaron a esa prueba la justicia. Y sin embargo no había un avance en esta situación. Por lo tanto nosotros compartimos con los trabajadores que se estaba consolidando una situación de impunidad del empresario. Por lo tanto nosotros simplemente lo que hicimos fue denunciar esta situación en el Parlamento. En la Comisión Permanente del Parlamento hicimos una exposición donde relatamos lo que estaba pasando en Durazno, las pruebas que nos dieron los compañeros y donde planteamos que esa denuncia que tratamos de hacerla con toda la contundencia que la denuncia recién, llegara, el Parlamento se la trasladara al fiscal de corte, a la Suprema Corte de Justicia, a los organismos del Estado y a la prensa. ¿Por qué? Y porque entendíamos que había que hacer conocer esta situación. Porque en realidad si hubieran sido los trabajadores que hubieran violentado un local que estaba bajo embargo, a seguramente desde las cámaras empresariales hubieran reclamado la rápida acción de la justicia para resolver estos vandalismos. Ahora, resulta que no fueron los trabajadores, fue un empresario. Y no pasó nada. Por lo tanto nos pareció importante comunicar al fiscal de corte, comunicar al Suprema Corte de Justicia y que el tema se conociera. Ahora vamos a entenderlo. Si esto se puede avanzar hoy, es por la lucha de los trabajadores que no la abandonaron durante estos años. En ese marco estamos impulsando, junto con el compañero Carlos Reductor, un proyecto de ley que tiene que ver con un fondo de garantía por insolvencia patronal. Que vamos a recorrer el país con Carlos Reductor para explicitar lo que es. Y es la conformación de un fondo que se conforme con el aporte mínimo de las empresas todos los meses. Para que cuando cierre una empresa, no pase como en el bolino que los trabajadores pasan años sin cobrar su salario. Sino que de ese fondo los trabajadores puedan cobrar lo que les pertenece para hacer frente a esa situación. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G. Se renovó para darte el mejor servicio. Este año, la antesala del rey de Se Disfruta Bailando. Llega a Sarandí del G. Luana. Luana, la princesita de la plena. Con la princesita, me baila plena. Luana y cumbia base, una noche única. Viernes 9 de marzo, invita a Club Nacional de Sarandí del G. Ella te dio algo. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367 9039. Nissan, Renault, Lifan, Fiat, Volkswagen, Ford y BID en Ica Suriaga Automóviles. Venga a Berro 818 casi Avenida Petrini y lo asesoraremos. Teléfono 4367 89 88 o 099 363 002. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367. Hablamos ahora de un incendio que se produjo en un establecimiento rural de Ruta 14. Era prácticamente visible el humo desde toda la ciudad y se veía aún mejor desde Ruta 6 al norte. Estas imágenes son precisamente sacadas en ese instante donde se ve la propagación del fuego que consumió vegetación allí existente. Estuvo trabajando un equipo de bomberos quien pudo terminar con el foco ignio. Hablamos ahora de otros temas, precisamente del saltamen Quiero Ser Cantante, que este domingo llega a su final. Se hubieron otras etapas preparatorias y bueno, este fin de semana en el Club Sarandí entonces será la gran final. Sí, el próximo domingo 25 ya culminamos con la etapa de Quiero Ser Cantante y bueno. Ya más o menos vamos a ver quiénes son los finalistas ahí. Fueron tres etapas. Tres etapas, sí, con diez participantes. ¿Cómo es la evaluación que han hecho hasta el momento de los otros Quiero Ser Cantante? Esta vez tuvimos tres jurados. Mantenemos en secreto hasta el final. Tenemos diez, no podemos ir eliminando porque si no quedamos sin participantes, así que lo mantenemos ahí. O sea que se va a conocer el mismo domingo. Sí, el mismo domingo se van a saber los ganadores. Que le recordamos a la gente el horario, el lugar y que es a beneficio de qué cooperativa. Sí, el lugar es en Club Sarandí, domingo 25, hora 19 y es a beneficio de cooperativa de viviendas Covicinza. ¿El costo de la entrada? La entrada va a estar a 50 pesos. Ya me imagino que algunos participantes deben de querer saber más sobre el tema de si llegan ellos a la final. ¿Se va a saber antes o no? No, no, lo vamos a decir ahí, ya al final. Y en cuanto a los premios también hay alguna cosita que le hemos ido agregando, que estamos planificando recién esta semana. Invitarlos a todos para el domingo, que es la gran final. Así que nos acompañen porque además es un beneficio y vamos a terminar con los polqueros también. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Atención. Este sábado 3 de marzo otro gran remate berro entre Martínez Matonte y Boyano. Gran variedad de muebles, herramientas y útiles varios. Los esperamos desde la hora 16. Remata Guillermo Abella. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland, Sarandí del Gí. Trabajando la tierra. Reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets, las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del Gí. Se renovó para darte el mejor servicio. Ustedes saben que en marzo se reanuda la actividad hípica federada. El Club Nacional ya desde el comienzo nomás está organizando el quinto raíz exclusivo para damas denominado Día Internacional de la Mujer. Hablamos con el presidente del Club Nacional. Sí, el 9, 10 y 11 de marzo comenzamos con la fiesta. El 9 comenzamos con una fiesta, con un baile con Cumbia Base y Luana, la princesita de la plena. Esperemos que sea un lindo espectáculo. El viernes 9. Y luego el sábado, por supuesto, las marcaciones en la mañana. Luego está la reunión de jinete. Y luego en la pista, tenemos dos pruebas en la pista en la tarde. Creo que se va a agregar un raíz de damas también. Así que serían tres pruebas. Y bueno, el domingo, por supuesto, la gran fiesta de la quinta edición del raíz de mujeres. Y bueno, luego la pista nuevamente, que van a ser tres pruebas también, porque se va a agregar un raíz de cinco kilómetros de la zona. Pienso que va a ser una fiesta redonda y el sábado de noche baile con amantes de la luna. Y este año, el domingo de noche, entregamos los premios. Nos vamos a armar el lunch que se hacían los lunes, se va a hacer el domingo de noche. Esperemos que sea un cambio para beneficiar a la gente que viene, porque están todos desesperados para irse. Digo, la gente ya no sale tres días como antes. Y bueno, y al hacerlo el domingo de noche lo pueden disfrutar todos los raidistas. Y el lunes solo se haría la prueba olímpica y la entrega de premio en efectivo a los ganadores. O sea que el espectáculo que se hacía siempre los lunes al mediodía, donde los socios además estaban invitados. Pero bueno, como sabemos que era un lunes a mediodía, concurría un poco. ¿Pueden acompañarlos el domingo a la noche? Sí, es para los raidistas, ¿no? El domingo de noche. Vamos a traer, creo que va a venir una orquesta. Digo, vamos a hacer un pequeño baile para homenajearlo. Y agradecerle la presencia, ¿no? Que esperemos que sea buena concurrencia. Hay un muy lindo número de llamados para el raid. Y bueno, solo faltan los últimos detalles y esperar. ¿Cuál es la expectativa en cuanto a las damas que compiten el domingo? Ya que bueno, años anteriores han sido un gran número y muchas de la zona, ¿no? Y del departamento. Sí, digo, acá de la zona hay una cantidad, creo que hay como 10 o 12. Digo, eso depende mucho también de las últimas semanas y de la pronte de los caballos. Pero hay, hoy por ejemplo me llamaron de Rocha que vienen, como todos los años nos acompaña. Creo que motiva mucho la presencia de la dama y trae la familia, ¿no? Su mascota más mimada que nunca. Ahora en San Andín del G, Ceci, baño y estética cañina. Vamos a domicilio. Consulte con Milet Barreiro, egresada de la Escuela Agrotécnica Mapa. 093-495-762. Apenas, amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando a través de las redes sociales en cualquier momento. Si no, ustedes lo saben, de lunes a viernes nos encuentran por aquí bien tempranito. Han sido muy amables. Buen fin de semana para todos. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.